La sangre aún me hierve Cuando pienso en mi mala suerte Y cuando me levanto En el jergo Os maldigo A este lado de la puerta Llegaban tus cartas ya abiertas Yo las necesito tanto En el jergo Y no llega Y sin ellas dime Dime que me queda Sigo hablando con las nubes Ellas me enseñan lo que tuve Y esto que no me sube Desde el jergo Os maldigo Porque Dios se pasó Se pasó conmigo Y no será Que ahora te aburres Y que te escurres Y no quieres esperar No quieres esperar La sangre aún me hierve Cuando pienso en mi mala suerte Y cuando me levanto En el jergo En el jergo Os maldigo Porque Dios se pasó Se pasó conmigo Y no será Que ahora te aburres Y que te escurres Y no quieres esperar Y no será Que ahora te aburres Y que te escurres Y que te escurres Y no quieres esperar No quieres esperar